En la calle Hollywood del barrio Cristóbal Colón se vino abajo una casa de madera. Afortunadamente no hubo personas lastimadas, pero los damnificados son cinco moradores que están a la espera de ayudas oficiales. Eran las cinco de la madrugada de hoy cuando un fuerte ruido despertó a los moradores de esta vivienda ubicada en la calle Hollywood del barrio Cristóbal Colón. Asombrados pensaron inicialmente que era un tiemblador, pues las paredes de la vivienda construida de madera empezaron a ceder. En medio del pánico y buscando salvar su vida, los ocupantes salieron rápidamente de la casa. Lo que permitió que no hubiesen personas lastimadas. Pasó el susto y luego el sentimiento se convirtió en tristeza e impotencia, pues solo perdieron. Como a las cinco y media de la mañana cuando nosotros sentimos que la casa se los iba a un lado, los levantamos y los niños también, pues empezamos a levantarlos todos los niños. Y cuando fuimos jueves, todos hacia abajo. Pues todas las cosas las tenemos acá ahora porque gracias a los vecinos que los ayudaron a sacar las cosas y tenemos pues varias partes pues, todos los daños, los televisores, la nevera, se me dañó. Y muchas cosas tenemos allá entre los que no hemos podido sacar. Unidades de cuerpo de bomberos de Buenaventura llegaron al sitio para atender la emergencia, confirmando que la pérdida de la casa fue total. Recibimos una llamada que acá del barrio, el Colón calle Hollywood, una casa se había colapsado. Y entonces nos dirigimos al lugar y encontramos la casa prácticamente pérdida total. Con cinco personas habitaban la casa. No se ha determinado que originó la caída de la casa, pero se presume que más que la erosión de la zona de Baja Mar, el incidente fue causado por el mal estado de la madera. En octubre llega el barco de los premios a Gane Buenaventura. Haga un paquete que incluya un chance y un porteñito iguales o mayores a 3 mil pesos, más un doble chance de 2 mil 100 pesos y envíelo a Gane Buenaventura para que participe en el sorteo de un computador portátil, tres tabletas, tres bicicletas todoterreno y una moto Eco Deluxe. Promoción válida del 3 al 31 de octubre. Ah, y prepara tu cuadra para el super parrandón. Gane Buenaventura y Dagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. ¡Gane Pacífico!